Hola, les saluda Jessica Orellana, nutricionista clínica especializada en España. El día de hoy le hemos realizado a Andrea una valoración nutricional completa, con una balanza de bioimpedancia de última tecnología, la cual nos ha dado los datos de su composición corporal completa. Masa grasa corporal, masa muscular, porcentaje de grasa, índice de masa corporal y repartición de masa muscular y de grasa en todo su cuerpo. Con estos datos y algunos cálculos, vamos a proceder a realizar la valoración de cuáles son las calorías, cuáles son los nutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos que Andrea necesita, con la finalidad de reducir ligeramente su grasa corporal y favorecer su masa muscular. Les recordamos que en Nutrisalud tenemos todo tipo de dietas a domicilio, personalizadas y adaptadas a sus gustos y a sus requerimientos y objetivos nutricionales. Todo es personalizado, tenemos servicios de almuerzo y meriendas y están muy disponibles en Nutrisalud-EC en todas las redes sociales.